Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos con la colección de PlayStation Portable, PSP o PSP. Hoy vamos con la quinta entrega de los juegos 201 a 250. Nos habíamos quedado empezando los FIFA, había salido el FIFA 6, así que ahora toca FIFA 7. También es versión inglesa y también sale Ronaldinho y Wayne Rooney. Vamos con el FIFA 8, que este ya es versión española. ¿Te atreves? Con FIFA 08, con Sergio Ramos y Ronaldinho. Nos vamos con FIFA 9, Rooney y... este no es el Pipa y Wayne. A ver, parece que sí. Échate un FIFA 0-9. FIFA 10, Benzema y Xavi. FIFA 11, Kaká e Iniesta. FIFA 12, Piqué y Xavi Alonso. FIFA 12 en Platinum, precintado, que costó un eurito. Y tiene aquí... bueno, ahí está, Platinum. FIFA 13, con Messi y Roberto Soldado. Y el último, que es el FIFA 14. Aquí ya sale Messi en solitario y pone que es Legacy Edition. Actualización, actualización solo de plantillas y equipaciones. Fútbol auténtico en la palma de la mano. Y luego, por orden alfabético, está este americano, que es FIFA Soccer, pero entiendo que es el primero. Y este jugador, que es del Arsenal, ahora no caigo quién es. Y vosotros que sabéis, lo decís, pues me lo comentáis. Versión norteamericana. Y luego ya para terminar FIFA está FIFA Street 2. Que sale Cristiano. Juega o te la jugarán. El fútbol así, más arcade. Y va de deportes, por lo menos al principio, porque ahora viene Fight Night Round 3. El juego de boxeo de Electronic Arts. Y me estoy fijando que esta es versión francesa. Matrice, le noble art. Curioso. No sabía que era versión francesa. Y este sí, es versión española, pero es Sentials. Demuestra tu arte de cintura. Pues ahí está, boxeo de calidad. Vamos con los Final Fantasy, que empiezan por Final Fantasy. Pues ya salieron los Dissevias y todo eso. Que es el Final Fantasy 1. When darkness bails the world, fall warriors of light shall come. Con gráficos mejorados, modos extra, nuevas mazmorras y galería de arte. Experimenta el último... El último revival del juego que creó un fenómeno, vuelvo así. Estaba traduciendo del inglés. El primer Final Fantasy. Un juego que inicia una saga, pues, mítica, obviamente. Y el 2 lo tenemos pero en Essentials. Take the fate of the world into your hands. La verdad que estos juegos en versión española son complicaditos de ver. Hombre, el que sí tengo en versión española es el Final Fantasy Tactics. The War of the Lions. La guerra de los leones. De las mentes creativas, detrás de Final Fantasy XII, planea bien tus estrategias para obtener la victoria y liberar la tierra de Ibalice de las garras de la guerra. Estrategia por turno. Final Fantasy Tactics. Vamos con un juego de London Studio, o exclusivo de la PSP. Fired Up, o de acción de vehículos. Fired Up. Incluía una demo del Wipeout Pure. Bueno, y hoy vamos de deportes porque ahora vienen los Football Managers de SEGA. Juegos de llevar nuestro equipo de fútbol. ¿Cuál es tu estrategia fuera de casa? El mundo del fútbol en tu bolsillo. Juegos densos de SEGA. Está el Football Manager Handheld. Football Manager Handheld 2007. Football Manager Handheld 2008. Football Manager Handheld 2010. No sé si 2009 que no salió, o que no lo tengo. Pero no lo tengo. Y Football Manager Handheld 2011. A un eurazo también. Marcaba 5,90. Luego 3, que se ve aquí. Y luego 1. Esto fue ya hasta que lo regalemos. Venga. Y el 2013. Ya os digo que los años que faltan. No sé si es que no salió, o que me faltan. Me había dejado aquí un juego japonés. Porque es caja grande. Que es Fight Ipatsu. Yuden-chan. CC Limited. Un juego así de chavalas que se azurran, parece. Lo ponemos por acá. Y seguimos el orden alfabético. Nos vamos con Ford Street Racing L.A. Duel. De la saga esta Ford, que tiene juegos por un tubo, pues... Este me suena que es exclusivo, porque lo de Street Racing L.A. Duel no me suena en las consolas de sobremesa. Vamos con la Fórmula 1. Había salido un Fórmula 1 porque era F1, pero este es como F.O. Fórmula 1, pues salen después. Que es el Fórmula 1-06. Recomendaciones de pilotaje comentadas por Fernando Alonso. Lo tenemos en versión Platinum. Y ya nos vamos al Fórmula 1-2009. La auténtica experiencia F1. Vamos con un juego de Killer Game distribuido por Ubisoft. Frantix, o poco conocido, de cabeza con los rompecabezas. Enfréntate a más de 180 niveles en la aventura de puzles en 3D más excitante para tu PSP. Juego de puzles, muy poco conocido. Frantix, me suena que es exclusivo de PSP, no me suena en otras consolas. Freakout, Extreme Freeride. Juego de... No es Snow porque es con esquí, es de estos que hacen peripecias con los esquís. Juego de Yobud. Freakout. Freerunning, The Rebellion. Nada más y nada menos. La gente de Sniper Elite y Zombie Army Trilogy se hicieron un juego de parkour. Este creo que salió en Play 2 también. Freerunning. Full Auto 2 Battle Lines de Sega. Juego de carreras de coches con armas. Este salió en 360 y si mal no recuerdo fue juego de salida de la Playstation 3 también. Juego realmente poco recordado. Una sorpresa que saliera este juego en Occidente porque es una saga que no suelen salir ni salen. Que es la Full Metal Alchemist, Brotherhood. Tiene el logo de calificativo de edades alemán porque es multi para Europa. O sea, este juego salió en España, si no es que sea versión alemana. La batalla por la piedra filosofal ha comenzado. O sea, viene en castellano aquí también. Creo que es una rareza del catálogo por el tipo de juego que es Full Metal Alchemist. Brotherhood. Vamos con la letra G. Empezamos por GeForce, licencia para espiar. Los hamsters. Estos de la peli de Disney. Pues una aventura 3D. Vamos con juegos japoneses. Gachitora Abarenbow Kyoushi in High School. Juego de macarras de instituto. De Spike. Ahí está. Otro juego japonés. Gakuen Hetalia Portable Limited. Te pinta de ser no visual novel, sino así aventurilla también de instituto. Pero bueno, no de macarra. Más bien de romance. Vamos con otro juego de London Studios. Que es Gangs of London. O exclusivo. Creo que es como una versión de los juegos Getaway para la PSP. Toma parte de la guerra de territorios más brutal que Londres haya visto. Cuando la ciudad se desgarre, será tu banda la última que quede en pie. Ya lo dije el otro día, pero qué recuerdos cuando se hacían exclusivos para la PSP a saco. Y en versión Platinum también lo tenemos. Vamos con un Musou de Koi, que es Geki Sengoku Musou. Ahí lo tenemos. Pues nada, ya pelearnos con todo lo que se nos ponga por delante. Y también lo tenemos en versión The Best. Este Geki Sengoku Musou. Generation of Chaos. Esto lo distribuye Midas, pero es un juego, si mal no recuerdo, de lucha. A ver. Ah no, es que estos juegos tienen diferentes... Este es el de... Bueno, os leo. Crea, defiende y gobierna tu propio reino. Experimenta maravillosas batallas épicas de 30 contra 30 en tiempo real. Juegan 10 reinos diferentes y cada uno con su propio argumento y final. Eligen 300 de comandantes exclusivos. Esto es como un RTS, ¿no? Parece un Real Time Strategy. En el universo de este Generation of Chaos, que también hay juegos de lucha. Vamos con Jerónimo Stilton, un ratoncito. Personaje literario infantil-juvenil, que sacaron dos juegos. Este es Jerónimo Stilton en el reino de la fantasía, el videojuego. Embárcate en una sorprendente aventura de la mano de Jerónimo Stilton. Aquí vemos como diferentes minijuegos, parecen puzzle, plataformas. Y Jerónimo Stilton, regreso al reino de la fantasía. Un ratón corriente en una misión sorprendente. Vale, así juegos para los peques. Vamos con Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, de Bandai. En un mundo sin fronteras, el terrorismo no tiene límite. Un juego de acción 3D en el que vamos en el... En el robot este arácnido. También lo tenemos en versión japonesa, pero viene por la letra K. O sea, que en breve sale. Ghost Raider, el personaje de Marvel, el motorista fantasma. Un juego de 2K. Juega el nuevo y exclusivo modo historia. Un juego de acción en el que vamos nuestra moto. Vamos con un juego de Jintama. Japonés, obviamente. Jintama no Sugoroku. Parece que es un juego así, de aventurilla. No sé, aquí parece una cosa de tablero también. Un juego bastante curiosete. Sí, es de tablero, porque fijaros que aquí vienen unos dados. No es un juego de lucha. Muy bonita presentación. Hay unos códigos descargables aquí. Y su manual a color. Aquí vemos los personajes de Jintama un poco así caricaturizados. Vamos con Guitaroman Live. Es un juego que salió también en PlayStation 2. Y es un juego de ritmo, de guitarra. Bastante curioso, bastante freaky. Música de coil, diseño visual e ilustraciones del artista pop 326. Participa en batallas contra tus amigos. Combina tus actitudes musicales en el modo duet. Utiliza el pad analógico de PSP de una forma más inteligente. Melodías en movimiento. Bueno, un juego bastante curioso. Este Gitaro. Gitaro será como guitarra en japonés. Gitaro Man Lives. O Gitaro. Vamos con Gladiator, de PQ. No tiene que ver con la peli, pero sí con los gladiadores. Entonces, afila las armas y agudiza el ingenio para sobrevivir. La experiencia final más sangriente y brutal en PSP. La verdad que sangre sí que tiene. Pues nada, nos bajamos ahí a la arena del circo a zurrarnos con este Gladiator. Lo tenemos en versión Essentials. Y luego lo tenemos en versión japonesa. Gladiator Begins. O de Acquire. O sea, un juego japonés, aunque sea de gladiadores. Fijaros que tiene así una estética romana japonesa. Estática romanesa. O japorromana. Y terminamos con Go Explore. Utiliza el GPS del sistema PSP en el coche o a pie. Bueno, esto como un GPS. Curioso. Pues ya hemos terminado. Si mal no recuerdo, esta era la quinta entrega de la colección de juegos de PlayStation Portable. PSP. PSP. Hemos visto del 201 al 250. Y espero que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. ¡Gracias!